Muy cierto, pero aquí nos estamos encontrando con dos problemas. Estábamos dejando de lado la denuncia posible que no tiene ni encaje jurídico, es que yo no lo encuentro por ningún lado el encaje jurídico de Torra por el tema de la prevaricación. La resolución de la Junta Electoral Central, donde dice a los Mossos de Escuadra retirar los símbolos, abrir un expediente sancionador, permitir a la Fiscalía General del Estado, remitir todas las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que actúe y requerir a la delegada del Gobierno para que se vea el cumplimiento, es lo lógico y lo normal en un Estado, entre comillas, llamémosle de derecho. Desde luego tiene un encaje jurídico total en el artículo 410 del Código Penal, pero con la inhabilitación que ello conlleva. Pero es que estamos, por un lado, viendo el poder político y el poder judicial. Cuando ha estado mediatizado el poder judicial no ha podido actuar. Cuando ha podido actuar mínimamente, sino que se lo digan a Marchena o lo que estamos viendo en el Tribunal Supremo. Ni qué decir tiene que aquí nos hemos encontrado desde el primer momento con un problema de Cataluña que viene dado desde 40 años atrás, cuando el del título octavo ya estábamos hablando de nacionalidad, esto lo hemos tratado, de autonomía, la vía lenta, la vía especial y la vía excepcional. Cuando no reconocíamos el artículo segundo de la unidad nacional, de la unidad de España, que es el fundamento de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y cuando aquí hemos jugado tímidamente, cuando posiblemente hubiera tenido un encaje, un artículo 116 con la explicación del estado de alarma, excepción y sitio, y hemos ido a un 155, que si no estaban allí la Guardia Civil y no estaba ahí, la pobre Policía Nacional, que estamos viendo además su testimonio. Prueba de ello, hablo del Supremo porque estamos viendo las pruebas testificales. Prueba de ello, hablo del Supremo porque estamos viendo las pruebas testificales.